Solo los fuertes sobrevívenme Como nadie sigo en pie, buah A pesar de la lucha sigo en pie, buah Voy observando recorridos de ayer, buah Con mi cruz invencible dime quién, buah Dios a veces sé que no me escucha Pero a pesar de todo me mantengo en esa lucha Lucho por mi egoísmo, lucho por mis negros Lucho por llegar donde ningún será llegado Con mi madre en el pecho, corazón en la mano Así es como yo pito lágrimas y no hay pañuelos Así es como yo soy, así es mi puto infierno Así es como la música expresa lo que hay dentro Y no hay más voz que tu palabra escupiendo esa frase Soy tu malcom X, me no voy pintado y lo sabes Joven negro bendecido por fantasmas con clase Desde abajo el recorrido haciéndome grande No hay más voz que tu palabra escupiendo esa frase Soy tu malcom X, me no voy pintado y lo sabes Joven negro bendecido por fantasmas con clase Desde abajo el recorrido haciéndome grande A次 de tu bang byrdDRÍXO 139 Lzequiendas 10 southern I live my life No live in my life Ud csk lo llevo muy dentro I live my life No live in my life Yeah I live my life so simple Voy demasiado lento eso que me pare en el tiempo Lo siento Only time for the victory Mis comis, bitches que le follen al resto I'm on my way to the glory nigga I ain't got time I feel your pain but sorry I should pray for mine Me siento demasiado libre así que vuelo sin alas Estoy preparado pa' lo que la vida me depara Como una bala directo a mi objetivo Y darle gracias a Dios porque hoy me sienta vivo I feel so blessed so I live like an angel Sorprende todo lo que alcanzo con mi ego My life Now I live my life You know lo que soy lo llevo muy dentro Lo llevo muy dentro I live my life Now I live my life You know donde voy nada tengo miedo Why no tengo miedo Yeah I live my life Yeah Woo My life Yeah Now I live my life Oh Breezy homie Yeah man Kebuchi I see you my nigga Blood brothers man Okay Yeah Yeah This is the life nigga My life My life You snufflado nigga Yeah You son ruedas pa' I live my life Now I live my life You know lo que soy lo llevo muy dentro Lo llevo muy dentro I live my life Now I live my life You know donde voy nada tengo miedo Why nada tengo miedo Yeah I live my life Beats Beats Voice Music Mexicana You You You